El viento y sople Ahora que todo es posible Ahora que soy invencible Deja que yo sea el mar y ahogue Si en el camino Tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte aún más Serás la estrella que alcance la luz Que guiará mi piel Serás mis ganas de crecer El viento y sople Ahora que todo es posible Ahora que soy invencible Deja que yo sea el mar y ahogue Si en el camino Tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte aún más Serás la estrella que alcance la luz Que guiará mi piel Serás mis ganas de crecer El viento y sople Ahora que todo es posible Ahora que soy invencible Deja que yo sea el mar y ahogue Deja que yo sea el mar y ahogue Deja que yo sea el mar y ahogue Si en el camino Si en el camino Tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte aún más Serás la estrella que alcance la luz Que guiará mi piel Serás mis ganas de crecer Serás mis ganas de crecer El viento y sople Ahora que todo es posible Ahora que soy invencible Deja que yo sea el mar y ahogue Deja que yo sea el mar y ahogue Deja que yo sea el mar y ahogue Si en el camino Tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte aún más Serás la estrella que alcance la luz Que guiará mi piel Serás mis ganas de crecer El viento y sople Ahora que todo es posible